Un par de ideas añadidas a este diálogo que teníamos con Rodrigo de Loredo, que aprovecho para llevarlo justamente a la reflexión editorial. Cuidado con las presidencias fallidas. Es un concepto muy interesante que incorpora hoy Inés Capdevila para relatar, digamos especialistas en internacionales de la nación, para relatar lo que está pasando en América Latina. Lo que está pasando en buena parte del mundo, pero fundamentalmente en nuestra comarca, en nuestra comarca grande. En Colombia apareció un candidato que hacía 4 o 5 meses no estaba en los papeles de nadie. Hoy va a disputar el balotage dentro de unas semanas y puede ser el próximo presidente de Colombia. Atento con Gabriel Boric, la esperanza joven, el presidente más joven en la historia de Chile, que surgió de la reacción contra el gobierno de Piñera, protestas estudiantiles, la nueva izquierda chilena, lleva gobernando 4 o 5 meses y va en picada frente a la opinión pública. Cuidado con Pedro Castillo, presidente de Perú, que como tantos otros presidentes de hace muy poquito, camina en la cornisa permanente de perder todo tipo de apoyo y ser eyectado del poder. En ese lote, bueno, Iván Duque en Colombia, el presidente que va a ser reemplazado, corre una suerte muy similar a lo que está ocurriendo con Alberto Fernández en la Argentina. Iván Duque va a terminar su mandato, pero deja una Colombia, en ese caso por derecha, si se quiere, en esos términos que ya no dicen mucho o no representan mucho, deja una Colombia dividida, con complicaciones sociales enormes, con enfrentamientos, nuevamente el acecho de la guerrilla, nuevamente el acecho de la pauperización social. Cuidado, las democracias están, ¿cómo decirlo? Con las defensas bajas. Ahí está. Ahora que vamos a hablar con Claudio en un ratito sobre enfermedades. Las democracias occidentales, las latinoamericanas en particular, están con las defensas bajas. Estar con las defensas bajas es que el cuerpo que siempre vio en la democracia, el cuerpo social que siempre vio en la democracia, o no siempre, perdón, en las últimas décadas, ha visto en la democracia su manera de saldar los problemas, los conflictos, los contratos, la economía, están debilitadas. Las democracias latinoamericanas están debilitadas. Por suerte, los latinoamericanos no están optando, no estamos optando por ninguna salida mágica que tenga que ver con el pasado, golpes militares. No están los militares, pero ¿saben quiénes están? Están los autócratas, están los personalistas, están los populistas, de derecha o de izquierda, están los que vienen a plantearte un par de cosas rupturistas que se suben a la bronca de la gente, que suena bien, y cuidado que los populistas no están solo en la política. Hay populistas en todas partes, en la empresa, en los medios de comunicación, se suben a la bronca, cabalgan la bronca, surfean el hartazgo, y de pronto, con recetas rápidas, frases contundentes, te dicen que la vida puede ser más simple si destruimos a tal o cual y aquel otro. Esa es la principal preocupación hoy de las democracias. Que el sistema, hay una nota de Natalio Botana muy interesante, que el centro, el centro no visto como la equidistancia, Corea del Centro, no, el centro político, no los extremos, no los fundamentalismos, el centro político donde se da el debate racional de las fuerzas antagónicas, pero de un centro político lógico, para ponerlo claramente, Uruguay, Uruguay tiene dos fuerzas políticas, una más a la izquierda, otra más a la derecha, que coparticipan de un centro. Hay límites en el debate de Uruguay, no hay loquitos. Nadie está proponiendo en Uruguay romper nada. Están debatiendo cómo sacar a Uruguay de un lugar donde no está cómodo y llevarlo a un lugar mejor. Bueno, atención, atención porque la inestabilidad de las democracias en América Latina pueden llevarnos a resultados inesperados y lo inesperado no siempre es sinónimo de una renovación y de algo mejor. Lo inesperado también puede ser la puerta hacia una pesadilla.